¡Ay! ¡Que toma! ¡Que pasa! ¡Ya me salta! 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 Quiera verte y no hablarte quisiera ir Quiera verte y no hablarte y quisiera acogerte sola y a ti pasión es darte ¡Ya me salta! ¡Ya me salta! te estoy viendo que se va adentro de mis ojos, por ti yo me estoy muriendo, para mire mi marido, te quiere pisar el pie, déjalo que te lo pise, y te da viendo a comer, quiere mi niña que soy toro, con la cuadrilla de bomba banderilla, no te estoy queriendo, por tu burlita me estoy muriendo. ¡Suscríbete! 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 luego ay yo no quiero nada contigo ay ay que puñalita me mate si es mentira lo que digo ay que puñalita me mate si es mentira lo que digo ay igual mate niña bonita que viene el árbol y tu padre viene a vernos y el cuantito que salga ay la manilla del reloj si yo pudiera ay marcaría el sol a la alba no sería no existiera ya la alba 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 El amargor de tus besos Y el perfume que te pones Lo llevo yo mía adentro Cuando tu carne me rosa Mi incendio se paraliza Y me he caído como un muerto Si esto es amor, yo no puedo amarte Y si me tienes loco, voy a amarte Y tan o canatero Se lleva la macanita Aun cuando le dijo que quiero Se lleva la macanita Aun cuando le dijo que quiero ¡Ale! ¡Ale! ¡Ay! ¡Que todo pa' que pasa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Que todo pa' que pasa! ¡Ay! ¡żylark! ¡Ey! ¡Ale! 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 ¡Que era verte Y no hablarte quise ¡Ey! 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 ¡Que no hablarte ¡Ale! ¡Ey! ¡Que era verte y no hablarte ¡Ey! ¡Ey! ¡Que quisiera acogerte sola y satisfacción es darte Más belleza estoy viendo que se va dentro de mi sol por ti yo me estoy muriendo para mí mire mi mario me quiere pisar el pie déjalo que te lo pise y te da viendo a comer quiere mi niña que soy toro con la cuadrilla bomba banderilla y te da viendo a comer 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 con meloce y pasa de largo y no miro y el corazón por la boca use mazala de fama y te da viendo a comer a comer